En un acto de presunto vandalismo, un incendio estuvo a punto de propagarse en un taller mecánico en la zona centro de Guadalajara. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de Avenida La Paz y la calle Comercio, donde el fuego comenzó en una de las esquinas del negocio de reparación de vehículos, el cual para el momento tenía seis vehículos en riesgo. Afortunadamente, buenos samaritanos que pasaban por el lugar tras notar el incendio se aproximaron y con ayuda de botellas de agua evitaron el avance de las llamas que comenzaban a ganar fuerzas. Después arribaron bomberos de Guadalajara quienes terminaron de controlar la situación. No te pierdas de los detalles de esta y más noticias en punto de las 11 de la mañana en el noticiero de Guardia Nocturna Express, reportó Alberto Mariscal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.